Hola, buenas noches. Noticias de último minuto. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera María Jiménez. María, buenas noches. Allí, la imagen del jefe de Estado venezolano conversando con los diputados recién electos en estos comicios que se han desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela, luego que el Consejo Nacional Electoral proclamó a los diputados electos para los pueblos indígenas para la nueva Asamblea Nacional, quienes se juramentarán y estarán asumiendo responsabilidades el próximo 5 de enero de 2021. De esta manera se completa la composición de la Asamblea Nacional Venezolana elegida el pasado domingo 6 de diciembre los pueblos indígenas de Venezuela en asambleas públicas y de acuerdo a sus costumbres han decidido elegir a tres representantes para el periodo 2021-2026, quienes estarán dentro del Parlamento Venezolano. El CNE, con el reconocimiento del derecho constitucional de los pueblos indígenas a su participación política y acatando lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, desarrolló un cronograma especial para la elección de sus representantes. Y hoy se reúnen con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores. Quiero darles un saludo a ustedes, diputados y diputadas electos de acuerdo a la tradición histórica de los pueblos indígenas, originarios, aborigines de Venezuela. Me alegra mucho que venga de los pueblos Guarao, del pueblo Baré, del pueblo Guayú, de los pueblos Cariña, de todos los pueblos que vengan ustedes, sangre nueva, indestructible, dice la canción que yo canto y bailo, sangre nueva, indestructible. Aquí nos acompaña la vicepresidenta india, Delcy Rodríguez, la primera combatiente india también, Silvia Flores. Me alegra mucho. Les voy a decir, como les dije, a los 253 diputados y diputadas del gran polo patriótico, electos por el pueblo el 6 de diciembre, vayan a las comunidades y vengan y tráiganme los proyectos, las propuestas para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para el desarrollo de la comunidad, para salvar todas las lenguas indígenas, la lengua cariña se está perdiendo, es la lengua original caribe, hay que rescatarla. Vayan y vengan, vengan y vayan, estén en la profundidad del pueblo y díganme la verdad lo que hay que hacer para apoyar a los pueblos indígenas. Yo soy indio, ustedes saben, yo soy cacique brazo duro, hijo de Huaycaipuro, Nicolás Maduro, ese soy yo, el indio brazo duro. Yo me asumo como indio, me asumo como hijo de Huaycaipuro, así me siento orgulloso de eso, feliz de mi raíz indígena y lo felicito. Ha sido un éxito total la elección de los diputados y diputadas de los pueblos indígenas como manda la constitución. Por primera vez en la historia, los pueblos indígenas fueron visibilizados en la constitución de 1999, gracias a nuestro comandante Chávez. Y ustedes en este año 2020 han sido elegidos, electos de acuerdo a las tradiciones originarias de todos los pueblos indígenas de Venezuela. Me da alegría. Ustedes además coinciden felizmente que son educadores, son maestros, son maestras. Quiere decir que tienen que desarrollar un liderazgo pedagógico, que eduque, que forje, que forme, unir cada vez más a los pueblos indígenas. Porque tienen aquí en Miraflores, díganle a los pueblos indígenas, tienen un presidente indio, tienen un presidente revolucionario, tienen un presidente que es huayca y puro mandando hacia el futuro de nuestra amada patria. Quería saludarlos, conocerlos. Hoy los vi por televisión cuando la presidenta del CNE, Indira Alfonso, les entregó los credenciales. Ahí está la credencial oficial, bella credencial del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, hagamos un trabajo nacional, pero hagamos también un trabajo internacional. Pónganlo en su agenda. La articulación de los movimientos indígenas de toda América Latina y del Caribe. La articulación con los movimientos indígenas del mundo. La amistad, la cooperación, la solidaridad, la hermandad. Para ir gestando una gran fuerza india también. Fíjense ustedes lo que pasó en Bolivia. La fuerza india volvió a recuperar el poder. Así debemos ser. La fuerza india en la vanguardia, en la batalla. 500 años de resistencia y ha valido la pena. Gracias a Huayca y Puro y gracias a nuestros pueblos. Los felicito. Esta es su casa, Miraflores. Espero muchos de ustedes. Cuenten con todo mi apoyo. Muchas gracias. Ha sido la reunión de trabajo del presidente de la República, Nicolás Maduro, con los diputados electos de los pueblos indígenas. De esta manera, desde el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores, despedimos esta transmisión.